Mira, esta es mi colección de discos, vení a sacarte Smashing Pumbukins original A ver... Pearl Jam, Teen, está un poco roto, me mueve la cara también A ver... Soundgarden Nirvana Un plugger Un plugger MTV New York, un plugger acústico Inútero Original Original Es viejo, por ejemplo A ver... Después, este es Nirvana Grandes éxitos Nirvana también, Grandes éxitos Sin abrir Inútero Trucho Y... Este es el... Nevermind Lo puedes ver, pero no es original Bueno, listo Sácalo ¡No! Gracias.